Hola, ¿qué tal? Soy Elena Castillo y les doy la bienvenida. El libro que les voy a recomendar lo conocí gracias al concurso Somos Booktubers, creado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para que jóvenes lectores compartan reseñas y opiniones de libros por medio de plataformas como YouTube. En su sexta edición, una de las cinco video y reseñas ganadoras fue la de Elisa Suárez Hernández de Veracruz, quien reseñó el libro digital Casas Vacías de Brenda Navarro, una extraordinaria novela que aborda el delicado y doloroso tema de la desaparición de un hijo. Les comparto un fragmento de la reseña de Elisa Suárez. Brenda Navarro aborda dos temas, lo que es las desapariciones y la maternidad, presentando a dos mujeres que son muy diferentes entre sí. Cada una de ellas va a tomar la voz narrativa en diferentes puntos de la historia, sin embargo nunca vamos a saber sus nombres, simplemente las vamos a reconocer o vamos a identificarlas por el papel más importante que están desempeñando, el ser la madre de Daniel y el ser la madre de Leonel. Una se cuestiona desde el embarazo el si decide tenerlo o no y ya cuando lo tiene se cuestiona sobre si está haciendo un buen trabajo, pero después cuando llegue a la desaparición de este hijo quedará el remordimiento y el dolor ante la idea de no haber sido una buena madre. La otra mujer desea quedar embarazada, es lo máximo a lo que ella aspira y lo va a buscar y lo quiere conseguir a costa de lo que sea. Lo que Navarro logra en esta novela es describirnos y sensibilizarnos ante la idea de perder a un hijo y cómo con esta pérdida se pierde la vida misma. Pues gracias a Elisa Suárez y su participación en el concurso Somos Booktubers pude leer el libro Casas Vacías de Brenda Navarro, una novela que me impactó y atrapó desde la primera página. Es muy difícil encontrar palabras que describan un dolor grande y profundo, por lo general es más fácil caer en lugares comunes y superficiales y más aún cuando en una ficción tratas temas tan escabrosos y delicados. Pero Brenda Navarro logra en su primera novela un trabajo literario excepcional, sensible, creativo y poético que muestra las diferentes maneras de vivir la maternidad, da voz al tormento de todas las mujeres rotas por la desaparición de un hijo y nos lleva a los lectores más allá de lo evidente, pues retrata todo el tejido social que existe en nuestro país que hace que comprendamos los estragos que la ola de violencia deja a nuestro paso. Les recomiendo mucho Casas Vacías de la mexicana Brenda Navarro, publicado en formato electrónico por la editorial cajanegra.com. Soy Elena Castillo, agradezco su compañía y los invito a que me acompañen la próxima semana. Hasta pronto.